Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar sobre la narrativa, la historia que tiene detrás el nuevo personaje del juego, el Jormungandr, así como la historia de sus dos versiones masculina y femenina, el Gretar y Hulda. Lo primero que nos contaron es que el trasfondo de este personaje, el Jormungandr, está basado en la mitología nórdica y como ya muchos de vosotros conoceréis en el Ragnarok o lo que es lo mismo, el final de los tiempos o el final del mundo conocido, por así decirlo, que es un mito muy arraigado y que forma parte de la cultura de los pueblos del norte. Como ya sabéis, en el Ragnarok tienen lugar una serie de acontecimientos y uno de ellos es la batalla entre Thor y Jormungandr, la serpiente gigante de Midgar. Pues según la mitología nórdica, los dos se enfrentan en un combate donde ambos pierden la vida y aquí entra en juego la versión de For Honor, ¿vale? Porque digamos que aunque esta es la creencia extendida entre los pueblos nórdicos, entre los pueblos vikingos, digamos que hay una parte de estos que apoya la versión en que la serpiente salió victoriosa de ese combate tras vencer a Thor y es a raíz de aquí cuando se monta, se forma la secta de Jormungandr. Fervientes seguidores de la serpiente con el mismo nombre. Este grupo de vikingos, devotos sectarios, armados con un hammer de guerra, lo que sería un martillo de guerra, se dedican a vagar por la tierra eliminando a los débiles antes de la llegada del Ragnarok. Ya que como bien está demostrado en la versión que ellos apoyan, solo los más fuertes pueden sobrevivir y luchar en la batalla que está por venir, como ocurrió con la serpiente. Y una vez ya puestos en situación con el trasfondo del héroe, vamos a ir con las versiones masculino y femenino, que si bien se tratan de héroes oscuros correspondientes a un año muy oscuro, pues también tienen tras de sí historias muy oscuras, aunque bastante diferentes entre ellas. En primer lugar tenemos a la versión femenina, Hulda, originaria de un pueblo vikingo clásico. Este pueblo contaba con un templo para adorar a la deidad Jormungandr y uno de los días que Hulda se disponía a entrar en el templo, encontró a una serie de vikingos que al parecer estaban haciendo como que adoraban a su dios, a la serpiente de Midgar, cuando realmente no creían nada en esta deidad, simplemente se trataba de paganos que lo único que estaban buscando era la protección de la misma. Hulda, como líder del templo, se enfureció ante esta situación y tras descubrir la hipocresía de sus camaradas vikingos, consideró que se trataba de unos hombres débiles y no dudó un solo instante en matarlos a todos ellos sin piedad alguna. No importaba que se tratase de vikingos, simplemente los consideraba débiles y como tales no debían sobrevivir para la batalla que estaba por venir. Después de la masacre, una enorme ola llegó hasta el templo, limpiando de sangre las paredes del mismo que habían quedado manchadas en este color tras la masacre y arrastrando los cadáveres tras de sí. Hulda tomó esta enorme ola como una señal de su dios a través de la cual le indicaba que su lugar no estaba en el templo, sino en un campo de batalla, por lo que se armó con su poderoso martillo de guerra e inmediatamente después se unió a la guerra vikinga. Por otro lado, tenemos la historia paralela de la versión del héroe masculino, Gretar, que es algo diferente. Se trataba de un vikingo, normal y corriente, un vikingo regular, que un día decidió alistarse para participar en las batallas de su pueblo. En una de estas batallas, Gretar se encontró que estaba enfrentándose a los caballeros y los caballeros estaban aplastando sus fuerzas, veía como sus compañeros y camaradas iban muriendo a manos de las armas enemigas y en ese momento pensó que no había ninguna forma de sobrevivir, que tan solo un milagro podría sacarle de esa situación. Y fue así como sucedió. Una serie de ondas, producidas por lo que parecía la mismísima Jormungandr, golpeó al ejército caballero, una y otra vez aplastándolos y haciéndolos volar por los aires. Finalmente, gracias a eso, los vikingos se alzaron con la victoria y consiguieron ganar esta batalla. Es así como Gretar abrió los ojos, cambió su mentalidad y decidió unirse al culto de la serpiente para ayudar a eliminar a todos los débiles, ya que el objetivo del Jormungandr es dejar tan solo con vida a los más fuertes que estén preparados para la llegada del Ragnarok. Hasta aquí este breve vídeo gente, toda la información, toda la narrativa, todo el lore que he contado en este vídeo podéis encontrarlo tanto en la página oficial de For Honor como en el fragmento del Warriors Den dedicado a hablar sobre el lore de los personajes. La verdad que ya lo hice con el Hitokiri y es algo que me gustó bastante, además muchos de vosotros habíais insistido y me lo habíais pedido, así que yo encantado os traigo el vídeo porque la verdad que es algo que me gusta mucho, la narrativa, la historia, el lore que tienen detrás estos personajes y el por qué se unen a la guerra de facciones. Como siempre espero que os haya gustado, si es así no olvidéis dejar vuestro like si os gustaría que siga haciendo vídeos de este tipo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor. Cualquier cosa que queráis decirme, añadir o preguntar podéis hacerlo como siempre en la caja de comentarios aquí abajo o a través de mi Twitter, arroba yuogames. Dicho todo esto gente, me despido y hasta la próxima, adiós.